¿Cómo se va desarrollando el tema de las donaciones en San Juan a partir de tu llegada al organismo? Sí, bien, bien. Bueno, a partir de mi llegada al organismo fue el año pasado que asumí este compromiso y con el apoyo del ministerio se van logrando varios objetivos que uno se va planteando. Uno de estos objetivos fue el aumento de la procuración de órganos y tejidos para así tener los pacientes la posibilidad de tener el trasplante, que es última parte del tratamiento cuando ya un órgano no funciona más y hay que dar esta posibilidad acá en la provincia. Eso se está trabajando muy bien en nuestra principal actividad, la guardia de procuración, trabajar en conjunto con todos los hospitales y clínicas para que cuando una persona fallece tenga la posibilidad de donar. Hola Fernando, te habla Alejandra Araya, ¿cómo estás? Hola Alejandra, ¿cómo estás? Todo muy bien. Desde acá, desde este espacio y con tu contacto, bueno, que cuentes este mes de mayo qué actividades concretas veo que están teniendo una presencia en distintos organismos como el centro cívico, están yendo a los departamentos alejados para concientizar e informar a la población, pero ¿qué otras actividades además de estas que son visibles y están programadas? Sí, bien, estas actividades programadas, como el 30 de mayo del Día del Donante decidimos hacer el mes del donante, porque teníamos mucha invitación a distintos organismos para poder incrementar todo lo que las personas quieran manifestar su voluntad. También hay una actividad, bueno, la presentación del libro 807, que eso va a ser el día 23, martes próximo, ahí en la sala Z con la presencia de Alejandra. Con mi presencia. Y vamos a, bueno, a exponer la vivencia de un paciente que pasó por todos los momentos de enfermedad hasta que pudo ser contendido. Así que esa es otra actividad linda e importante que a la comunidad, es muy importante que la comunidad se interiorice en las vivencias de cada uno, de lo que pasa cuando un oro no deja de funcionar, como es todo el mecanismo y todas las vivencias que van viviendo los pacientes. Así que vamos a estar acompañando ahí con Alejandra también y Jaime. También aportar un poco a desarmar ciertos mitos con respecto a la donación. ¿Qué nos puedes decir en ese sentido breve, claro? Y hay mucha gente que nos escucha con respecto a esto, ¿no? Porque sin donación no hay trasplante. No es posible esta nueva posibilidad, no es posible esta nueva manera de vida si no hay un donante antes. Entonces, ¿qué nos puedes decir con respecto al desarme de estos preconceptos, con respecto a la donación, al momento en que hay que tomar la decisión? Mirá, hay muchos mitos, ¿no es cierto? Que son de ciencia ficción, que todas las personas, bueno, se escuchan algo y se empiezan a multiplicar y no van a la base, no van a la información, no buscan o consultan. Y por eso yo siento que la oficina de Inalza está disponible para toda la comunidad, que se tienen que acercar, preguntar, cualquier sea el mito o duda que tengan, para ellos poder preguntar esa duda que tienen y poder despejar todo esto. Así que toda la comunidad estamos a favor y con la voluntad de expresión cuando fallece para poder donar. Una preguntita que es muy dura, tal vez para el viernes, que es un fin previo al fin de semana, pero cuando la ciencia, cuando ustedes consideran que hay muerte, ¿cuándo, qué tiene que pasar concretamente? Sí, es que la palabra muerte es difícil, ¿no es cierto?, de decirla. Sí. En la familia pasa lo mismo, hablar de muerte, uno puede llegar a morir o que cualquiera de nosotros nos puede tocar y ponerse a hablar de ese tema cedo, pero la posibilidad de que una persona done, hay dos motivos, cuando el corazón se para, ya esa persona se decreta el fallecimiento y puede donar lo que es tejido, lo que es cornea, piel, pero para que done órgano, la forma de fallecer, que esta forma es desconocida, digamos, para la sociedad, es la muerte encefálica. La muerte encefálica es el fallecimiento de la persona. El cerebro, cuando no tiene actividad, se decreta el fallecimiento de una persona, no así el corazón. Una persona puede vivir sin corazón, puede estar conectada a una bomba y puede seguir viviendo. Entonces, lo que comanda la vida es el cerebro, no el corazón. Entonces, cuando nosotros, a través de un accidente o también un accidente cerebrovascular, realizamos el diagnóstico de muerte encefálica, a esa persona se le decreta científicamente y legalmente el fallecimiento y recién ahí se pregunta la posibilidad de ayudar a otra persona. Para ayudar a la gente, ¿cuándo un órgano, entre qué edades un órgano es donable, digamos? Y bueno, la ley 24.193, que regula todo lo que es el ejercicio de donación y templante, dice que a partir de los 7 años de nacimiento a término, puede ser donable, hasta el edad, no quiere vivir, hemos cumplido durante los 80 años, 77 años. Así que esos criterios se van expandiendo y cada vez existe la posibilidad, con el avance de la medicina, que todas las personas que fallecen pueden ser donantes. Pero un, digamos, un corazón, por decir, un órgano, el órgano, uno de los órganos, el órgano por excelencia, digamos, de una persona de más de 80 años, ¿es objeto de donación? No, no, ya, ya, claro, exactamente, cada órgano es más específico, más médico, cada órgano hay que evaluar en el momento que fallece la persona, en qué condiciones está ese órgano. Ya mayor de 55 años ya el corazón no puede ser donado. Igual es hígado, los riñones, hemos tenido riñones y hígados con mayor edad. Incluso hay un programa que ni cuca, cuál es, es donar un riñón a una persona grande para otra persona grande, digamos. Exactamente. Esos son criterios de expansión que han tenido buenos resultados y están funcionando muy bien. Bueno, Fernando, muchas gracias por el contacto. Vamos a ir, sí, a intensificar las campañas en el mes de mayo, pero esto tiene que ser permanente, ¿no? Concientizar a la población de que podemos estar de un lado o de otro, necesitando un órgano, porque nadie sabe qué le espera a la vuelta de la esquina, o en la postura de decidir si tenemos que donar los órganos de un familiar. Y es muy importante que estas charlas, aunque no sean amables, sean tenidas antes. Vamos con tiempo, vamos adelante de los sucesos. Exactamente, gracias Alejandra, porque a la hora que pasa este momento tan duro y triste para los familiares, la pregunta existe, tiene que estar ya concreta la definición, que siempre yo digo, no es que lo tienen que decidir los familiares, sino que la persona que fallece tiene que haber compartido, estar despejado, que querían que respeten las decisiones, ¿no? Esa campaña en las votaciones, en los días de votaciones, ahora que estamos en un año electoral, que siempre está la gente ahí, al lado de las urnas, ¿no es cierto? Por lo menos para concientizar o quien quiera anotarse como donante lo puede hacer. ¿Sigue este año, por supuesto? Sí, sí, también eso se va a programar para estar en las escuelas, digamos, de mayor cumpleaños. Pero también en los lugares y eventos que hagamos, que nosotros lo publicamos en la página de Facebook, siempre está la disponibilidad de manifestarse la voluntad. También tenemos que hacer un convenio con el ICAD, para que desde ahí las personas que quieren ser delante tengan la facilidad de expresar su voluntad. Y bueno, todo esto hay que ir organizando para que la persona que quiera manifestar su voluntad sepa dónde estamos, allá en el Hospital Raúl, se acercamos todas las mañanas, el 5 de 13, donde se pueden acercar o llamarnos por teléfono y nos preguntan cualquier duda o información que requiera. Y la página de INAISA, del fanpage que tienen, que está funcionando muy bien, que refleja toda la actividad que ustedes están desarrollando. Sí, 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 es muy importante como las redes sociales han avanzado en la materia de comunicación, no podía INAISA no ofrestar atención a las redes sociales, ¿no es cierto? Es un medio de comunicación muy fuerte y muy importante donde la gente se puede expresar y compartir todos sus libros. Muy bien, bueno, muchas gracias Fernando, nos estamos viendo y vamos adelante por más donaciones. Seguro, y dejándonos falta repetir dónde vamos a estar. La semana que viene, el lunes, la patronal, el martes va a ser la presentación del libro 807, el jueves, el miércoles, el centro cívico, y después el 30 de mayo, que es el día del donante, vamos a estar acostados en la patronal. Bueno. En las intersecciones de la patronal, con todas las ONG, y bueno, con la invitación del ministro, la municipalidad, y vamos a hacer una linda también actividad. Bueno. La última, antes que te vayamos, que se me acaba, no, me acabo de acordar. ¿En qué promedio de donaciones mensuales o anuales estamos? Mensuales, digamos. Actualmente este año, lo que pasa es que todos los años vuelve la cuenta cero, hay que empezar de nuevo. Y actualmente estamos en la media nacional, por millones de habitantes se saca esa donación. Hemos tenido en total, son tres donantes de órdenos, más dos donantes de córneas y tejidos. Así que también aprovechar el medio para decir a las familias que tomen conciencia, que charles este tema, que lo compartan con sus familias, con sus amigos, porque también hemos tenido varias negativas. Hemos tenido varias negativas a la nueva nación, pero bueno, por eso hay que seguir trabajando en conjunto y que San Juan, esta comunidad, sea donante. Bueno. Muchas gracias. Gracias Fernando, un abrazo. Bueno, muy amable, gracias. Chao, hasta luego. Muy bien, Fernando Sarmiento, el director de Linaiza San Juan. Y la vieja frase que está sobre la avenida Libertador, no te lleves tus órganos al cielo, en el cielo saben que los necesitamos acá. Bueno, con la invitación del ministro, de la municipalidad, vamos a hacer una linda también actividad. La última, antes que te vayamos, porque se me acaba, no, me acabo de acordar. ¿En qué promedio de donaciones mensuales o anuales estamos? Mensuales, digamos. Actualmente este año, lo que pasa es que todos los años vuelve la cuenta cero, hay que empezar de nuevo. Y actualmente estamos en la media nacional. Por millón de habitantes se saca esa donación. Hemos tenido en total, son tres donantes de ordeno, más dos donantes de córneas y tejido. Así que también aprovechar el medio para decir a las familias que tomen conciencia, que charles este tema, que lo compartan con sus familias, con sus amigos. Porque también hemos tenido varias negativas. Hemos tenido varias negativas a la nueva donación. Pero bueno, por eso hay que seguir trabajando en conjunto y que San Juan, esta comunidad, sea donante. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias, Fernando. Un abrazo. Bueno, muy amable. Gracias. Chao, hasta luego. Muy bien. Fernando Sarmiento, el director de Linaiza San Juan. Y la vieja frase que está sobre la Avenida Libertador. No te lleves tus órganos al cielo. En el cielo saben que los necesitamos acá. No te lleves tus órganos al cielo, en el cielo saben que los necesitamos acá